Bendiciones, bendiciones para ustedes. Me encanta, me encanta llegar a los jueves, mis hermanos. A algunos les encanta el viernes, el sábado, el domingo. Bueno, yo le pregunto, ¿qué día le gusta a usted? ¿Cuál es su día favorito? A mí me encantan los jueves. Primero, porque tengo tiempo de pedirle a Dios de rodillas ante Jesús sacramentado. Y segundo, me encanta porque ustedes oran por las vocaciones sacerdotales y ayudan para que nosotros los sacerdotes busquemos la santidad y nos vaya bien. Gracias, gracias. Jueves, sacerdotal. Hoy estamos conectados en oración. El evangelio de hoy jueves, tomado de Marcos 3, 7, 12, nos dice la bendita palabra. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro. Una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Indumea, de la Transbordania y de la región de Tiro y de Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaban muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el hijo de Dios, pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vemos cómo la cantidad de personas empieza a llegar de diferentes lugares, la Transbordania, Tiro, Sidón, bueno, todas estas regiones porque querían ver al Señor. Ya la fama de Jesús era tan grande, ¿por qué? Primero por sus milagros, primero por, y segundo, también vemos nosotros la cantidad de liberaciones que había hecho, donde ningún personaje en la historia de aquel tiempo lo había realizado. La gente empezaba a entender que sí era el verdadero Mesías, atención, sí era el verdadero Mesías. Y es lo que nosotros en esta sociedad, en este tiempo, tenemos que comprender. Y vemos cómo la gente ya lo apretujaba, ya la gente lo quería tocar, ya era una gran emoción. Entonces él pide una barca. Esa barca significa que lo va a seguir haciendo y ya se va preparando, mis queridos hermanos. Pero es algo sensacional, algo hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué querían apretujar a Jesús? Porque de él, de él salía cantidad de fuerza sanadora, de fuerza liberadora. Y entonces toda la gente quería tocarlo. Ya no es Jesús el que toca a los enfermos, es la gente que quiere tocar a Jesús. Y es lo que nosotros vemos en muchas iglesias, mis queridos hermanos. Cuando la gente va, porque son sitios de oración sagrados, toca mucho de los santos, toca el crucifijo, los pies de Jesús, hasta lo besan, etc. Sí, está bien, es una forma sana, porque sabemos que de él, no es del metal, no es de la cerámica, no es de lo que está hecho el crucifijo, sino lo que significa el crucifijo y es la inspiración de Dios, la fuerza de Dios que está en esa imagen que nos sana, nos libera. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, recuerda, alza la mano, sube la mano, alégrate, 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 anímate que no tienes trabajo, pídele al Señor que tienes problemas en tu matrimonio, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos o tienen un vicio, hay que pedirle al Señor, hay que seguir orando hasta que llegue el tiempo de Dios. Mega, giga, bendiciones para todos ustedes, se les ama, gracias por compartir e invitar a otros a seguir en este púlpito digital de Mega, giga, tera, bendiciones. Un mega, giga abrazo para ti, se les ama, estaré orando por ti.